¡Prepárate a luchar! Vamos a ver un nuevo anime Un nuevo anime, ¿verdad? Increíblemente Phil ya conocía de él Pero era medio underground Me sorprendí cuando Rodrigo me dijo Yo como que estuve un buen rato pensando Y me acordé después que De un manga que había leído Lo estaban pidiendo Yo pensaba que cuando decían tienen que ver el anime del Yo pensaba que era como que Un apodo Pero de verdad el anime se llama así No es que se Bueno, no se se llama así Es como que yo pensaba que Por ejemplo, me quieren recomendar Dragon Ball Y te dicen, mira el anime Del Del Claro, yo pensaba que era algo Más o menos así, ¿no? Pero si es Ahora vas a ver por qué Goblings Veremos Goblings Acá Creo que también hay crips Goblings Bueno, vamos a ver si es que este Tiene alguna obsesión o no Con alguna criatura Por ahí he visto De hecho, sí De hecho, sí Y varias obsesiones con distintas criaturas Ah, ya Harem-san Yo te la he visto, tú ya has visto como que el manga hace mucho tiempo Pero... Sí, la verdad es que estoy continuado Pero a ver qué tal Y... Veo la animación bien... O sea... Es distinta a la... A la que hubiera imaginado del mismo manga Al el manga Mira una bola, bola y bola, vamos a jugar Nada, perdón Hoy Una Traeme comida Esto es escudito Esa es bien Toma Arigato Gobling Sereya San Gobling Sereya San Gobling Sereya San Ellos hacen más que la tipa de Gobling Sereya San No le dan puro... Ella es más útil No le dan puras bendiciones Psss Ah, ahí se cae Ahí se cae Ah, ahí se cae Es como un Lock Horizon Y a Político Sereya San Se dio en un universitario de Taco Ahí se cae También a Recero y a Colosuma Sí A todos esos Es que... Es chévere estar en un ahí se cae Esa es la época cuando los ahí se caen Estaban mucho... De modo Vivo con mis padres y me dan mensaje Así que disfruto de la vida de Taco Sin vos que tener... Un cumpleaños inútil De los nuestros Pues nosotros hacemos unos años Al menos Al menos Bueno fuera Bueno fuera Denos plata puede saber Denos plata Adómenos Ahorita, ahorita No somos así Jajaja Se voy a encontrar conmigo corriente Siento que se le ve más maduro en el anime que en el mismo... Que en el mismo manga ¿En el mismo manga? Sí Al propio Manja, las cuatro armas sagradas Para salvar al mundo de las oles de la criminalidad Se invoca a cuatro heres ¡Oh! ¡Uno de los heres! Una espada, una lanza y un escudo ¡Ah! Está el oro del escudo pues Ya venía un carajo como se llama Pero él es el oro del escudo No hay lolis No me gusta No hay lolis No me gusta Jajaja Viene Zarran Bueno, ¿hay gente ahí de esto? ¿No? Típico Taku El Rule 34 El que está en internet Existe ¿No juegas que así? ¿Así se mete? Ajá Como... Como... Como el juego... Como uno de los primeros trozovers de la Shonen Young En donde estás leyendo tu... Tu Tommy de la... De la Yambi Te metes ¡Ah! ¡Así nomás! Así nomás Aunque... En realidad le han puesto más profundidad al inicio Sí, era más corto seguro Era como que... Una o dos páginas nomás ¡Ah ya! ¿Y es el héroe del escudo? Pues el héroe que os faltaba ¿Esto no te pasa? El de la lanza y la espada ¿Cómo no? El peor No... El que no le gusta Es un héroe Sí ¿Para decirles el más versátil? El héroe El héroe The rising of the shield O héroe ¿Sabes no fue el nuevo anime de temporada? ¿Y qué es esto? ¡Por favor! No, perdón Acá no era ¡No puedo detenerme! Pero hacemos un antiguo ritual por enfocar ¡Dejamos un libro ahí! De vez no consuman drogas Sobre todo cuando viven... ¿No? Solos El clero Arco, espada, lanza y escudo Kotoaru Mira, todos los Power Rangers, ¿no? Sí, todos los Power Rangers Me acelera el escudo que siempre me logra el... Ajá El tisto ¿Y ahí hay un verde? Verde Otra vez verde Aunque el verde debería ser amarillo Por el color del cabello Bueno, ya tenemos al rato Bueno, ya tenemos al rato Lo tomaron a mal Claro, pues es que de frente de la nada les dicen que los ayuden, ¿no? ¿No? Está bastante bien animado, ¿eh? Me gusta... Me recuerda un poco a Recero, ¿no? Un aire Además que es un Gaiselai también, de buena forma No es tan rural Aunque está en el reino, pues Me huele a que ellos van a ir por otro lado Toda uno por su lado Muy confiados, sí Que, 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 que... Ahí está la zorra, ¿no? La... Que le hablaba del libro Que, 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 que... King Melroma Outcrack Melroma ¿Qué tal? 33, 32 16 años Pero parece... El Kirito, ¿no? Sí Lanza Lanza Acha Siete años El Profanable El Profanable ¿Es que no le importó? Dile por todo Sí ¿Es que el del escudo? El del escudo Jajaja Ya empezamos mal Usama de Ioi Usami Que, ¿no? Bien No... Fumi Iwatani Héroe del escudo A nadie le importa el héroe del escudo Todos los subestiman, pues no hay nada de historia en él Con razón ¿Cómo utilizarías un escudo, por ejemplo, en este mundo? Primero para defenderme, ¿no? Defender a mis lolis Es lo importante Así Giovanni también defiende a sus lolis Ah, el letísimo Ah, la mierda Ya, hay plagas, pues, ¿no? Como Moisés Cada rino tiene un reloj de arena Ah, de la arena de la arena Las plagas, las desgracias, las calamidades Antes que nos enfocara la primera hora, iba a ser rino ¿Dónde está en ese lado de la bokeisha? Claro, y ahí viene una catastrofe que la segunda va a ser Claro, y ahí va a ser Claro, y ahí... Ah, manja Fácil es mañana, la... 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 Ahora mismo, sí Sí Pero que así nomás No entiendo cómo esa gente puede tener habilidades con armas antiguas Si es que son de la época real Aunque me parece que se fue unir Fue random Y no Hablato Sí Comprében sus estadísticas Manja Cero, ¿ah? Es un juego De su punto de vista Ah Ah Sí Nivel 1 Tienen que farmear Tienen que farmear Tienen que farmear Farming time Tienen que farmear Tienen que subir del nivel Ajá Llevell up Puede ser un golpe de escudo Pues así, este... Así ¿Para lo vas a crear así en un escudo supplaaa Ay, con dos Ajá ¿Empujas todo tu cuerpo así? Un s*** Bueno... Claro Sí La Generación ¿Puedes saber otra cosa? ¿Puedes saber otra cosa que sea útil? Claro, pues son héroes, no son unidades de soldados, son héroes. No. No vale que uno de ellos se va a oler malo, si no todos, y menos, y se fumen. Ah, mira, se repelen entre ellos. Ah. No pueden pelear entre ellos, como los Joderos Zodiaco, puede suena. Mil días, ¿no? Peleando. Beban, follen y vayan a morir. Oh. Oh. No se importa. ¿Por qué? Es como si ya le... Sí. La historia ahí ha dicho que el héroe del escudo no sirve. Y es igual que... ¿Qué es el mundo de un juego? No tengo que saber lo de ahí. VR es Visual Reality, ¿no? Bueno, ¿y cómo salimos de acá? No, no le importa. Tipo Kotaku. Visual Nobel, ¿no? Visual Nobel, sí. Ajá. Vienen de diferentes realidades y mundos, no son del mismo mundo. Vienen de un Japón diferente, ajá. De realidades diferentes. Pero tiene sentido. Bueno. Porque son héroes buscados específicos. Con razón. Él es el más normal porque está entre ellos. Es por eso que tienes el escudo. Es el más débil. Veinte años, universitario. El mismo tener que tenerse solo. Un shock. Nos vivimos en las zonas claras para no robar su experiencia. Ya le llegó regresar a su mundo y todo. Ya están como en foto al foto y que ya la gente se queda a vivir ahí. Ajá. Se quiere quedar a vivir ahí. Tengo una nueva oportunidad. No hay historia del héroe con escudo. Pues por eso el libro está vacío. Y ahora le toca a él hacer una historia. El reino de leones. los excepciones. Giros. Claro, los adicionales. Él por ejemplo haces un bercer. Un jugaje. De ataque. Ok, le dejan lo peor. No, muestra seguridad. ¡Nadie! Bueno, tenemos unos más que no pasaron. ¿Qué dicen? Ay, es el más débil de todos ellos. Chismes. Pero... 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 ¿De qué te sirve gente que no quiere seguirte, pues? Que te siga la fuerza. No, pues... Yo miré solo, ¿no? Te vas solo, creces solo. Encontrar a gente, ¿no? Aunque creces más lento... Por serlo se afectará la moral. Claro, pues. Te toca. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este no va a ser un dios, ¿eh? La beba. La guapa. Pero igual se fue con otro, ¿eh? Sí. 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 La zorra. La zorra. La hija. Bueno. 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 Te tocó algo. Sí, pues. Quiero no hacer dos, no más. Claro, porque al final, este... Pelear solo todavía es complicado. Sí. Una pequeña ayuda monetaria. Más que el resto. Porque va a tener menos gente, pues. Sí. Una pequeña ayuda monetaria. Ochocientas monedas. Bueno. Sí. Son doscientas monedas más. Para bucearse. No hagas eso. No. Se te va a caer todo y vas a... Me te van a robar. Al menos es una buena onda, ¿no? Sí. Pero me huele a que uno va a ser cagón. Vale, qué sé. Main. Sí, sí. La main, la main. La main. La main. Es un héroe del escudo Sama. Iwatani. Pero parece que... ¿Qué clase será, pues? Bueno. Todavía no sabemos qué... O sea, cómo le puede dar ella. ¿Tú qué haces? Donde viviste, sigue... Ella, sí, sí. Es un personaje recurrente. Main, es una de las mains. 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 Estás bastante nerviosa. Jajaja. Muy bien. Ya ves. Ya ves por... Porque cómo creo que lo voy a dar bastante, o sea... Uff. ¡Huevos! Tú sabes, tú sabes. ¡Huevos! Ah, no. Giro. Se robo el dinero. Ah, no. No creo. Vamos a hacer las compras. Fuchillo, sí, ¿eh? Pero a ver si le es útil Ahora ahí también tiene escudo Prist, ¿no? Sí Oh, el de Sao Igualito El de Sao, el negro Bueno, es ropa de otro mundo Te la puedo vender Yusha Qué mala suerte Así es, Tato no Yusha si era héroe del escudo Te tocó el escudo, puta, cagado El héroe del escudo, Naofumi Pero al menos es un héroe, ¿no? Sí No, no, lo demás no son nada No importa qué arma cortes Voy Equipo para el héroe Ya administrando la plata del héroe, ¿qué pasa? Esas confianzas Ah, ya creció la misión Sí, ya Ya se acopló Así es cuando, muchachos, la relación crece Y ya, ah, las waifu se quieren jugar Tiene mucho nivel para ti Ninguna de las normas No puede gozar Previsión de hacer armas legendarias Solo puede comprar una arma legendaria Ya tiene un arma legendaria El escudo ¿Qué triste? ¿No? Totalmente bien Small shield No puede Pero póntelo en la cola, pues, ¿no? Sí Mucho poder, oh Bueno, armadura No le queda No le queda otra No, no me parece Ah, solo lo de abajo Pero ahí no le dieron Cuando mejor yo no la necesitarás Claro, se la revende Pero está adherida, pues, yo no la puedo vender Siguiendo el tutorial, ¿no? ¿Solo estar presionando, ah, para seguir? Ah, 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 ah ¿Haces cuando los juegos te obligan a leer la historia? Sí, no puedes poner Star para pasar la cinemática �� Ay, mira Ratatatatatatatatatatatata Con el escudo, le pega. Pa, pa, pa. Pac-man, ¿no? Si, vamos. Ah, no. Tu vida, bestia. ¿Te defiende el escudo? Si, parece que si. Día y noche. Contra lo más básico, pues. Ah, ya subió, ya uno, al fin. XP, uno. Uno. Y los otros como si nada, ¿no? Bueno. Es lo que le toca hacer. Me gana un skill. Smash Shield. Imagínate que también hace que no me duele. Ah, es inmune al dolor. Es para el escudo. Así que necesito más para convertirlo en otro escudo. Maaña. Puedo gradearlo. Si, por uno. Por nada. Ah, qué chévere. Poquito a poquito. Vamos a dormir. Equipo para mí. Tranquila, tranquila. Costará más. Cuando vas con tu flaca a hacer las compras, ¿no? Tranquilo, Broly. ¿Qué flaca? Un 20. Un 20. Un 20. Un 20. Un 20. Un 20. 100% No va a sumar nada. 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 dámelo gratis contando con los dedos tengo una casa ya te voy a acarrear papi oye siempre pasa esto hasta acá la primera parte de tatan yuyusha el héroe del escudo ha sido muy 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 chévere yo sé que se viene más, se viene más muchos sapurais del escudo me imagino del escudo y de todos los demás sabemos de que Fumi, este se llama ¿no? no, Fumi creo, Fumi Iwatani va a guardar ese escudo pero también usa espada por lo visto esta noche la posada eso es lo que siempre pasa si se cae o no se calla nos vemos en la segunda parte comenta, suscríbete y dan nuestro apoyo porque la verdad es que si vemos bastantes comentarios nos ayuda a seguir bien crecemos, crecemos, crecemos go, bye y 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